Bueno, el ingreso este fin de semana fue más o menos el habitual, digamos. Sí, con la diferencia de que hubo dentro de lo que nosotros llamamos casos policiales, donde entran los heridos de arma de fuego, arma blanca, agresiones físicas, accidente de tránsito, hubo seis heridos de arma de fuego. ¿Y cuál es el estado de salud de estos pacientes? Bueno, están todos vivos, ¿no es cierto? No hubo que lamentar víctimas fatales, pero sí la cantidad de accidentes por arma de fuego, ¿no es cierto? ¿Le llama la atención este número? Y en este momento ya no nos llama la atención nada, pero sí es un poquito más alto de lo que es habitualmente. Y bueno, refiriéndonos a estos casos así, ha habido 11 agresiones físicas, y el resto son accidentes de tránsito, de los 38 casos en total. Y bueno, después por supuesto la patología común que se atiende a diario en la guardia del hospital. Los problemas respiratorios y los estados gripales han disminuido un poco. ¿Cómo está la guardia hoy en día? ¿Cuenta con todos los elementos necesarios para poder brindar la asistencia correspondiente a los pacientes? Bueno, nosotros nos estamos desenvolviendo dentro de todo con normalidad, debido a que como ha disminuido la consulta de pacientes respiratorios, que era lo que no tenía sobrecargado, más o menos estamos volviendo a la normalidad. O sea, usted se refiere a si tenemos camas y esas cosas. En este momento sí. Gracias. 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 Gracias.